Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en GTA con el pollo ¡Hola! Y estamos en este juego que se llama... ¿Qué se llama este juego? El Corredores vs Coches Eso, Corredores vs Coches y vamos Riusplay y Trollino Contra Bondongo y Timba ¡Hola! ¡Sí, pues voy a pa' vosotros! ¡No puedo subir! ¡Espera! ¡No puedo pasar! ¡Justo! ¡Justo! ¡Un chaval! ¡Un chaval si me meto! ¡Hay que saltar, hay que saltar! ¡No nos dejan y... ¡Sí, sí, asomaos, asomaos, asomaos! ¡Vuelo! Tranquilos, hombre, que no me da tiempo ni a presentar ¡Aquerosos! Era para que nos vieras, para que veas que estamos aquí también ¡Claro! Sí, sí, ya lo he visto ¿Dónde están? ¡Ah, qué está ahí! ¡Qué está ahí! ¡Estoy aquí! Bueno, así no me haces nada El Timba está ahí campeando ¡Vamos, Rius! ¡Me lo reo, paquete! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Que no puede salir el inútil! ¡Séltela de más para atrás, tonto! ¡Ahora! ¡Ya está, ahora sí, ahora sí! ¡Como Trollino corre! ¡Qué compañero más tonto! ¡Corre, corre, Rius! ¡Corre! ¡Copey, no, corre! ¡Copey, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora que no están! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Corrido que he visto a un lindo pollito! ¡Felicito! ¡Felicito! Vale, vale, aquí estamos a salvo ¡Felicito que he visto a un lindo pollito! ¡Oi! ¿Dónde? ¡No! 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 ¡Ostras! ¿Quién lo ha salvado? ¡Ostras! ¿Quién lo ha salvado? ¡Que inútil! ¡No! ¡No! ¡Que inútil soy! ¡Uy! ¡Es un juguete! Pues nada, no hace falta ni que le matemos ¡Eh! ¡Mira! ¡Están escondidos los cobardes! ¡Que quiero! ¡Venga! ¡Dame! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Hombre! ¡Que me han peinado! ¡Rius! ¡Tú primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Te voy a enseñar cómo tirar a alguien! ¡Sí, sí! ¡Me la juego! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hombre, Timba! ¡Me tienes miedo, eh! ¡Hombre, no! ¡Para no tenértelo! ¡Adiós! ¡Corre, corre! ¡Nooo! 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 ¡Trolino! ¡Acaooo! ¡Hello! ¡El Trollino está en la casa! ¡Sí, pues toma! ¡Te quedo con la vida! ¡Pues dame, dame! ¡Venga! ¡Es asqueroso! ¡No me tienes bengalas! ¡Es asqueroso, puerco! ¡Mira, Trollino! ¡Arde! ¡Arde, Trollino! ¡Que me quepo! ¡Que me quepo! ¡Rius! ¡Que lo estoy entreteniendo! ¡Uy! ¡No! ¡No te quedo! ¡No te quedo! ¡Adiós, Rius! ¡Que haces tonto! ¡Que haces tonto! ¡El Trollino me ha dejado sin puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Es nuestro momento! ¡Aaaah! ¡Te va! ¡Uf! ¡Cómo esquivo! ¡Suerte, chaval! ¡Cómo esquivo, chaval! ¡Eeeeh! ¡Trollino está en la casa! ¿Dónde estáis? ¡Trollino, ahora sí! ¡Mira! ¿Dónde la pelota? ¿Dónde la pelota, Trollino? ¡Pero ahí, mondoco! ¡Yo no estoy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eeeeh! ¡Ah, que está vivo, Rius! ¡Claro! ¡Que estoy vivo! ¡No me he muerto! ¡Ostras! Te voy a dar un truco, Trollino. Cuando saltes, le das a la F para que vaya con más presión. ¿Y ahora? Sí, verdad. Va como velocidad. Eh, no, no, no. ¡Que sí! ¡Tiene el nitro! ¡Ya verás, que tiene nitro! ¡Que tiene nitro ese coche! ¿Tiene nitro? ¡Chúcale! ¡Cuando salte! ¡Claro, cuando salte! ¡Ahora a la F! ¡A 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 la F! ¡Más engañado, asqueroso! ¡Se lo ha comido! ¡Maldito tema, asqueroso! ¡Me voy a vengar, que me ha troleao! ¡Qué puerco! ¡Vamos, Trollino! ¡Nos lo vamos a pasar! ¡Vámonos a pasarlo! ¡Es en el chat! ¡Es en el chat todo el mundo! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Es que es malísimo! ¡Se ha caído en solo! ¡Eh! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, chavales? Pues saliendo. ¡Pues tú sal! ¡Pero os vais a pillar bien! ¡No! ¡Se ha caído! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡La caja de apero! ¡Hola! ¡Río! ¡Río! ¡No! ¡Pero Río! ¿Qué haces dando vueltas? ¡Que no lo veía! ¡Adiós! ¡No me podéis dar! ¡Adiós! ¿Cómo que no? ¡Espera! ¡Como que no! ¡Estoy escondido! ¡Dale! ¡Aquí no nos dan! ¿Qué? ¡Aquí no nos dan! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Oh! ¡Que me ha tirado un coche! ¡Oh! ¡Que me ha reventao! ¡Para tu casa, pringao! ¡Hay coches en el aire! ¡Hay coches en el aire! ¡Hola! ¡Teladera! ¡Teladera! ¡Y ahora voy a por ti, Trollino! ¡Mi compañero es un paquete! ¡Sí, claro! ¡Un paquete! ¡Que te ha hecho ganar muchas partidas! ¡Que no! ¡Que muchos paquetes no tienes! ¡Tengo un pequeñito! ¡Oye! ¡Que no ven niños! ¡Uy, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Te has troticiado! ¡Te has troticiado! ¡Te has rascurriado! ¡Te has racamorrao! ¡Vamos, Trollino! ¡A por ellos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Mira el Mondongo! ¡Mira el Mondongo! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡¿Dónde está?! ¡A por TIPA! ¡A por TIPA! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Hasta luego! ¡Bájate el coche! ¡Corre! ¡Vámonos por ellos! ¡Vámonos por ellos! ¡Yo lo entretengo! ¡Hola, TIPA! ¡Hola! Hola Toma Vale, yo te ayudo Toma Inutile Buena Me quedo siempre calas Que se nos queda uno No vais a llegarlo sabéis no Hombre que si llegamos Hombre que si llegamos Uno no va a llegar Y el que no llega es tío Nooo Que tío Mondongo tu peor pesadilla Llegado ¿Dónde está mi peor pesadilla? Te voy a destrozar la pared Ay Que yo pensaba que no Casi me da un infarto Son paredes de cartón chaval Ay 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 Corre Uy Uy chaval Te lo has liao Ay 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 Ah que me estoy electrocutando Ah 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 que me muero No vale esconderse en la electricidad Sigo en la electricidad Ah es verdad que no te estoy viendo Nooo Nooo Corre controlino Corre Me he escondido, no saben dónde estoy Es verdad, no lo saben, no lo saben ¿Dónde estoy? No sé, ¿dónde estás? ¡No, no dispáres ahí! ¡Que me vas a tirar el coche! ¡Que me vas a tirar el coche encima! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ven aquí! ¡Corre, Tronito! ¡Corre, Tronito! ¡Han picao! ¡Tú sí te vas a picar! ¡Mira, mira, mira! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Uy, casi! ¡Casi, Cristiano Ronaldo! Me he ido, ya estoy llegando ¡Uy, ya está casi al final! ¡Montongo, matalo! ¡Montongo, matalo por tu prima! ¡Corre, Tronito! ¡No le veo! ¡Yo sí la veo! ¡Hola! Ya lo sé que no llegas ¡Ah, pero yo sí llego! ¡No llegas! ¡No, dispara a los coches, Montongo! ¡No, no le dispara a los coches! ¡No dispara a los coches! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Sois un poco mancos? ¡Cuidado, no! ¡Lo de la electricidad! ¡Qué asco! ¡La bomba esa se puede disparar! ¡Montongo! ¡Otro hino, otro hino! ¡La bomba de... ¡No! ¡No, no! ¡Dios! ¡Se la trucuta, se la trucuta! ¡Reo, reo! ¡Es que no sé! ¡No sé hacer esto! ¡Eh, chicos! ¡Ya estoy donde los tanques! ¡Ya, sí, sí! ¡Es verdad! ¡Está arriba ya, eh! ¡Ya te veo, ya te veo! ¡Claro! ¡Te estoy viendo! ¡Está la pared rota y todo, sí! ¡Estoy donde los tanques! ¡Uy! ¡Sí! ¡No ha colado, no! ¡Tanque sí! ¡Tanque sí! ¡Estás ahí! ¡Uy! ¡Eh! ¡Pero a ver! ¡No vale campear! ¡No! ¡Si no estamos campeando! ¡Ah! ¡Vale! ¡Adiós, pringao! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Adiós, imbécil! ¡Cómo lo asquivó! ¡Ay, inútil! ¡Corre, corre, corre! ¡Dispara! ¡Dispara el bomba! ¡No, no, no, no! ¡Se ha escapado! ¡Bueno! Pues... ¡Se acabó la tontería! ¡Que se explota! ¿En serio se ha explotado solo? ¡He pringao! ¡No! ¡No me muerto! ¡No me muerto! ¡Se acabó la tontería! ¡Hola! ¿Cómo que trolino? ¡Trolino! ¡Voy a ir a por un tanque yo también! ¡Bieeeen! ¡Hola, holaaaaa! ¡Dale, dale, dale! ¡Que no se lo hay! Eh, pero ¿qué haces, pringao? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que lo quita Trollino! ¡Trollino! ¡Eh! ¡Que se lo quita! ¡Que se lo quita! ¡Que se lo quito! Espérate que salgo, espérate. ¿Dónde estoy yo? Espérate. ¡Eh, que he desaparecido! Sí, sí, coge el tanque, coge el tanque. ¡Opera, opera, opera! ¡Toma, opera, opera! ¡No! 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 ¡Hala, coge el tanque! ¡Sí! ¡Eh! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡No vale! ¡Vamos ganadores! ¡Es fácil! Suscríbete ya Suscríbete ya ¡Dala, like!